Si encontraras que estás bien, ya no te explique más a ti Si buscaras una forma de salir No te olvides que mi corazón está dentro de ti Si te pierdes, no te busco, si tú salgas lo también No me sientes, no me sientes, no me invites a morir junto a ti Si tuvieras que morir, no volvías a caerme aquí Como sombra de tu alma, como el espejo de tu piel No me sientes, no me sientes, no me invites a morir No me sientes, no me invites a morir junto a ti No me sientes, no me invites a morir junto a ti Si encontraras que esta vida no te sirve más a ti Si buscaras una forma de salir No te olvides que mi corazón está dentro de ti Si te pierdes, no te busco, si tú salgas lo también No me sientes, no me invites a morir junto a ti No me sientes, no me sientes, no me invites a morir junto a ti No me sientes, no me invites a morir junto a ti No me sientes, no me invites a morir junto a ti